¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Vaga! ¡En este momento por la exhibición que está haciendo a parte de estas guerreras la griega, la diosa y también esta guerrera mexicana azteca oye, me gusta mucho la capacidad que ha tenido Maritza, fue de alguna manera sorprendida en esos primeros segundos pero se ha recuperado de forma formidable, sensacional, óptima oye, ese intercambio fue peligrosísimo ahí vemos que casi la derriba con un cruzado y se calentaron los ánimos como debe de ser, mientras no se calienten después de la pelea todo está tranquilo señoras y señores, ahí está Elina Kalianidou la chica vestida de blanco de origen griego Maritza que aprieta Maritza que se quiere salir Maritza que ya lo logra metiendo un par de rodillazos directamente en la boca del estómago, platicábamos con ella, ya se dedica al 100% ya las artes marciales, mixtas, ¿de dónde vas a creer Lindsay que esta era maestra de Kindergarten? Imagínate ¡Uy, uy! ¡Uy! después, el golpe directamente el mentor la quiere llevar al baile la griega dice que no aguantó Candela y después viene Maritza ¡Ay, ay, 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 ay! quiere Candela esa es otra canción esa es otra canción acá viene Maritza de nueva cuenta la toma, no la ha soltado Pedro, me queda muy claro que Kalianidou sabe que si deja salir a Maritza de ahí no la va a contar desde que fuera de las artes marciales mixtas la griega tengo aquí como doctor Curioso que estudió ingeniería civil y uno de los hobbies incluyen pintar le encanta pintar en el lienzo pues ahora la está pintando también la cara la mexicana con su guante con uno y dos y vamos que esto se está poniendo señores muy bueno la banda de los nocados se están apretando los instrumentos viendo lo que está sucediendo acá en combate cruzaditas con la mano izquierda buscaba el gancho al hígado ese golpe que pocas veces vemos en las artes marciales mixtas cuidado con esa patada que le pasó rozando el rostro han quedado en los últimos 10 segundos señores de Tomaidaka México contra Grecia Maritza de un lado en el otro vaya Tomaidaka va, viene, sube, baja qué cantidad de golpes la gente va a terminar extasiada suena la campana gran primer episodio Lizzy y qué difícil en ese primer asalto lo vimos con la griega saliendo con todo luego las mexicanas reponiéndose casi noqueándola pero después otra vez la griega sacando unos golpes de poder impresionantes yo lo vi muy parejo este primer asalto y me gustaría que el hombre el hombre que tengo a mi izquierda pero que también sabe de la derecha me diga quién ganó el primer asalto oye estuvo muy cerrada la pelea yo siento que por intercambios la mexicana conectó los golpes más peligrosos pero sin embargo al final del asalto se inclinó la balanza hacia la griega y te digo algo Calionidú hizo muy buenos intercambios al final rompiendo de la nariz a la mexicana que ya vemos que changraba no te me vayas por la tarjeta ¿quién ganó el primer asalto? se dio muchas vueltas pero no pero no pero sí pero no pero sí pero blanco la dominó pero no la dominó y luego sí la dominó no pues bueno estamos haciendo un repaso para ver qué pasó la tarjeta oficial la tienen los jueces yo siento el primer asalto espérame el primer asalto yo se la doy a la mexicana y el segundo empezó también a su favor segundo episodio vaya con la mano arriba mira Elina Elina fue esquivando golpes todo el mundo de pie aquí alrededor de la jaula de combate global han encendido realmente esta noche de pelea espectacular la demostración de ambas con la mano derecha respondiendo Elina también Maritza bailoteó en el centro de la jaula tomando el dominio otra vez con la mano izquierda aguantame Pedrito y voy por acá esto se va poniendo sensacional de ataque a la mexicana con la patada de frente ahora la giratoria mira qué fácil qué paciencia qué tranquilidad para la griega simplemente dio un paso hacia atrás esquivó hacia un lado y posteriormente espera el ataque de la mexicana querían mucha candela querían emociones querían fuerza querían golpes y aquí la tiene en la jaula de combate global no da ni un espacio acá está no se sorprendan si ven 2 a 1 a ver si es cierto quiero verlo ahí en Ale ¿qué hubo? ahí está ahí está los dos jueces a Maritza oye Elin Sinemano nos preguntó y ella nunca dijo nada no, porque no para qué pero si estuvo cerrado ahí lo vemos en la tarjeta oficial esa es la tarjeta oficial de los jueces o sea un juez vio ganadora a Cali Onidu y la otra y los otros dos jueces vieron ganando a Maritza Sánchez y sí así se vio la pelea muy cerrada donde Cali Onidu confirmé Castinelli sí, definitivamente un round muy cerrado no se le puede decir a ninguno de los tres jueces que lo vio incorrectamente ¡Uy! O Maritza correcto que lo vio a favor de la griega también correcto vamos a ver qué pasa en este segundo que arrancó con dinamita total lo llevó directamente al piso en una pelea que no hemos visto en el primer capítulo y apenas en el segundo Cali Onidu intentando dominar quitarse la fuerza de la mexicana vamos a ver la estrategia en la tribuna la gente opina la gente señala la gente apunta dice mira está haciéndolo de esta manera pero vamos a ver luce más fuerte en el piso la griega ya soltó el primer codazo y sangre en la nariz de la mexicana Pedro más adelante vamos a tener a Eric Villasmil enfrentando a Ismael Zamora no se lo pierda porque esto va a ser de fuegos artificiales aquí vemos que muy bien la mexicana hace un scramble y hace como un sweep poniendo ojo que está entregando la espalda tendría si la griega logra sacar la cabeza de donde la tiene puede la mexicana estar en aprietos a pesar de que pareciera lo contrario de donde salió Maritza de donde le dio la vuelta es que se ve más corpulenta con mayor fuerza la griega ahí apuntando la gente salía se emocionó comenzaron con el grito de Maritza 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 pero estaba entregando la espalda cuidado con esos ganchos cuidado el brazo de la mexicana ese brazo derecho de la mexicana está impidiendo que la griega le tome la espalda pero ojo tiene los dos ganchos la griega controlando muy bien las caderas de la mexicana y una vez que esa cabeza salga de ahí ese es el brazo de salvación de la mexicana tiene que tratar de no dejar que esa cabeza de Calionidus salga porque si no tiene la espalda tomada y le puede costar la pelea y ya ya pasó cuidado ahí en la esquina le estaban dando alguna indicación alcanza a voltear Maritza a entender lo que está sucediendo ve la fuerza de piernas que tiene Calionidus totalmente rota la nariz de Maritza en este momento también sangrando esto que está haciendo ella está tratando de hacer como un lock de los tobillos pero su oponente no tiene los pies cruzados si tuviera los pies cruzados si pudiera aplicar un sometimiento en este caso la mexicana falla en ese intento de sometimiento y ahí vemos a Calionidus que está controlando muy bien con esos hooks que se llaman con esos ganchos con las piernas controlando la cadera de su oponente y controlando las manos también para que para en un momento determinado subir a la barbilla y tratar de encajar en Nataleon la cerita con todos los detalles de lo que nos explicaba Pedro lo que tiene que hacer cada una de ellas el tiempo corre nosotros avanzamos a partir de este momento un minuto diez segundos aguanta Candela la mexicana aguanta la resistencia Calionidus parece que se le ha escapado la fuerza el aire para poder dominar a la mexicana un minuto a partir de ahora el minuto que puede marcar la diferencia por ahora la griega se estaría apuntando el round Casinelli ¿estás de acuerdo? definitivamente que sí ha sido la que ha dominado hasta el momento el combate tiene en serio aprietos a la mexicana pero yo no diría que esto está cerca de terminar todavía y se volvió a salir cero y van dos Pedro la tenía dominada la griega la mexicana y se le volvió a escapar y ahora se voltea la tortilla vienen golpes de martillo pues está en una guardia con la cerrada y muy bien ese escape que hizo de la espalda la mexicana girando el cuerpo y cayó pues ahora encima de la griega pero ojo que está en una guardia cerrada y la distancia no es mucha como para que el round pueda castigar 15 a partir de este momento si por lo menos buscó hacer el round and pound sentarse y venir con los golpes directos pero bien Caliounidou cerró las piernas bajó se pegó al rival al cuerpo no se le va a escapar de ahí un segundo rollo de alarido y en cualquier momento suena la campana se acabó el segundo capítulo segundo rollo yo ya no puedo te digo el primer asalto lo calificaron los jueces dos jueces vieron ganar a la mexicana y un juez vio ganar a Caliounidou la griega sin embargo en el segundo asalto no te sorprenda que veas a dos jueces viendo ganar a Caliounidou y un juez viendo ganar a la mexicana oco si yo veo a los tres jueces viendo ganar a la mexicana no a Caliounidou exacto a los tres jueces viendo ganar a la griega en este momento pero vamos a ver que ocurre yo creo que en el tercer asalto esto se va a acabar y por nocao fíjate lo que te estoy diciendo a ver si mi pronóstico hoy andas predecible a la perfección anda alineada con el universo en línea para mí 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 bueno en este momento le está diciendo párale con esta y párale con aquella le está diciendo párale para él ahora que dices que yo pronóstico pronóstico que tu quincena se va a acabar muy pronto porque viene navidad de hecho ya tuvimos que darle unos ajustes suena la campana rápida tú dijiste que gana yo creo que se acaba por pero quien gana que gana pues tampoco saturno está retrógrado como se dice eso dice este link si no pues no tampoco dice la griega pues ahí te va un avance a ver si a ver señoras y señores último capítulo último episodio no se mueva no se vaya no vaya por el refresco no agarre la pizza aguantela es aquí porque en cualquier momento puede tronar la dinamita patada de la mexicana que hace retroceder a la derecha después la mano izquierda empezaban las clases de boxeo pero viene Lina Caliurido dijo yo arriba no quiero nada comadre arriba no quiero nada y Marisa abajo tampoco quiere nada entonces aquí hay que llegar a un acuerdo oh señoras que clase de boxeo deporte de Marisa se viene abierto totalmente como lo están viendo los jueces en combate tres, dos, uno aquí viene muchachos ya lo tengo yo ya me lo pasaron pero necesito que lo haga oficial nuestro señor productor y lo ponga en pantalla estrellalo en la pantalla Lince por favor ya no nos hagan sufrir por lo pronto siguen las dos peleadoras enfrascadas en un dueno y lo que más le conviene a Marisa es buscar la distancia en este momento pero tienen que salirse de ahí primero y empezar a tratar de golpear con fuerza mira que me sufrir ahora va a asegurarla Elina Javier ya que Onner parece cansada la mexicana parece tener mejor condición física la va a perseguir la mano derecha sigue hacia el frente la latina sigue la Marisa Sánchez sigue que arriba esa mano de la hacha ahora si pegó ahora con el codo en reverso la gente se pone loca la gente se pone de pie y es que está cerca Marisa está cerca la gente de Marisa la volvió a soltar y en el pecado llevó la penitencia Pedro y Cayo Nidula miraba como diciendo y esta no se cansa ay 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 un empate pero esto se decide en este tercer asalto vamos a ver de qué cuerda tenía razón Pedro que dos jueces se le van a ir que lindo pero se cayó bajo la mexicana se la llevó con demasiada fuerza y ahí no le conviene estar a la mexicana ahí eso se ha perdido donde se ha visto inferior a la griega tiene que subir tiene que tratar de salir que tiene que hacer por favor Pedro ya explícamelo pues ahora lo que bien dice Lindsay está en una media guardia tiene que tratar de encajar una de las piernas y crear un poco de distancia de empujar las caderas pero está haciendo muy buen control Calionidum poniendo esa presión en el hombro ahí vemos en la guardia y mira como la mexicana está intentando salirse y ya uy ahora cae la guardia cerrada otra vez pero que crees vemos como está tratando de pasar la guardia en el caso de la mexicana Maritza Sánchez como está tratando de empujar esa pierna hacia abajo y están tracajándose en un triángulo comprometidísimo está en el triángulo Lizzy esto se puede acabar aprieta la griega cuidado con el triángulo que es directamente al cuello y están cansadas se tiene esto se puede acabar ella lo que tiene que hacer es empujar la cabeza de su rival y no permitir que hace passer up mirando con la palanca de brazo parece que se lo puede voltear Maritza Sánchez también la griega aguanta candela no ahí salimos de ahí Pedrito está haciendo lo correcto Maritza Sánchez ya se está desajustando el triángulo lo que tiene que hacer es mantener esa distancia y no permitir que su oponente la acerque hacia ella porque ahí vemos que puede respirar todavía ya se va a salir aparentemente puede salir la mexicana y que favorece en este caso a Kalioni Duque está cansada que ya este tercer asalto hay cansancio y hay menos oxígeno entonces ya se está zafando ya se está zafando no veo que no está exacto que no está atrapada totalmente Eric que preparación que condición física de ambas cuidado porque aquí los jueces pueden definir Maritza está atrapada en un problema Elinacal de Abelidú al final terminó cediendo y los golpes son para la griega que todavía no sueco golpeando a Maritza para si quiere convencer a los jueces en este momento terminando arriba y golpeando tiene la posición de los 100 kilos y está ahora sirviéndose con la cuchara bueno puede recuperar la guardia una vez más y va a intentar nuevamente fíjate como le está empujando ese brazo Kalioni Duque está tratando de empujar un brazo hacia adentro en medio de las dos piernas para atrapar un hombro vamos a ver 14 segundos es muy poco tiempo que difícil para los jueces 10 segundos a partir de este momento ahí están los golpes de la mexicana voltea prácticamente Kalioni Duque ya las dos saben que queda poco porque no le tiró la patada parece que la tenía la merced va la mexicana hacia el frente 1, 2, 3, 4 se acabó que fuerte frenó la patada mi querido Israel porque es ilegal o sea ella no puede estar en tres puntos bueno con esta imagen vamos a la pausa regresamos con la decisión señores, señores estamos de regreso vamos a conocer la decisión que forma de pelear de estas dos vamos contigo Beatriz after three rounds of much more action this is the final decision después de tres vueltas de mucha más acción esta es la decisión oficial los tres jueces entregan tarjetas idénticas de 29 a 28 all three judges turning identical scorecards of 29 on 28 all in favor of the winner by way of unanimous decision todos a favor del ganador por decisión unánime desde México Marisa Sánchez ¡ay, ay, 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 ay! Lindsay paloma me parecía que la ibas a terminar olora la mexicana por supuesto porque realmente fue una gran exhibición de parte de las dos hay que darle crédito a estas dos guerreras dentro de la jaula que nos regalaron una gran contienda pero la mexicana que nos llevó la mejor parte realmente muy de acuerdo con los jueces tú ahí vemos a Cambio McLaren la está abrazando felicitando sí, yo también de acuerdo lo estamos comentando aquí fuera del aire que sí veíamos ganar también a la mexicana creo que el final del asalto fue contundente cómo se escapó de ese intento de su misión a pesar de que fue una pelea extremadamente cerrada cerrada perdón y estuvo muy a la altura su rival Cali Onidu hay que felicitarla también hizo muy buen trabajo yo sabes que me hubiera gustado un empate porque eso merita a que las podamos ver en revancha de nueva cuenta y me gustaría ver una revancha entre estas dos fue algo fenomenal sensacional la forma en la que cada una llevó a cabo la estrategia para poder llevarse la victoria le alcanza a Maritza no le alcanza a Elena pero el empate para mí hubiera sido lo más justo y creo que eso daba pie para una revancha igual se puede dar tu revancha fue una pelea sumamente cerrada me parece que si se lo pidiera la griega la mexicana tiene que acceder a una revancha no necesariamente porque quedaran empatadas hay que hacer la revancha oficialmente entonces yo creo que está abierto para eso no yo creo que la mexicana gana gana justamente no lo vi empate yo no sé tú Pedro sería buenísimo ver este una segunda pelea entre ellas dos el empate yo vi ganar a la mexicana pero 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 sabes una cosa si sería bueno por tus ganas de ver otra pelea no le vas a quitar la victoria pero yo creo que sí cabía la posibilidad del empate yo sí creo que cabía el empate después de haber visto señores en los mejores momentos aquí están las estadísticas de cómo quedaron tanto Maritza como Elina Caliánidú dentro de esta batalla las dos dieron con todo pero bueno vámonos señoras y señores a lo que sigue más adelante ahí se viene Erick y Yasmil en contra de Ismael el Kraken Zamora ahí está Erick y también el Kraken más adelante no se vaya continúe con nosotros para que lo que se viene ahí está Erick y Yasmil en contra de Ismael el Kraken Zamora ya las últimas revisiones y todo lo que se viene aquí este es Erick y Yasmil envuelto en la bandera de Ecuador yo comencé a los 13 años en taekwondo y de ahí me enamoré de las artes marciales de ahí vi un salto a la lucha y de ahí a los 18 comencé a entrenar MMA mi primera pelea aquí en Estados Unidos fue aquí en combate global fue mi primer gran paso y bueno seguimos encaminándonos allá bueno en mi casa tengo a mis padres a mis hermanos a mis abuelos siento el apoyo desde allá de Venezuela de todos mis amigos familiares va a ser una pelea muy explosiva porque me considero un peleador muy rápido explosivo y que me gusta el intercambio Ismael Zamora espero que estés listo va a ser una guerra de principio a fin entrando a la jaula Eric Villasmil Eric Villasmil si de Caracas Venezuela vive Venezuela mi patria querida y su última pelea fue ahí en el 2021 ahí mismo casualmente Venezuela tiene 25 años es un peleador que ha entrenado las artes marciales mixtas por más de 10 años ojo hay un dicho que dice dime con quien andas y te diré quien eres y él está entrenando con uno de los mejores campos de entrenamiento de artes marciales mixtas hoy por hoy en el mundo que es America Top Team que ha creado muchos campeones mundiales en diferentes organizaciones de las MMA así que hay que ver como se ha ajustado él para enfrentar a un Ismael Zamora que viene muy afilado con mucha más experiencia en artes marciales mixtas como profesional pero sin lugar a dudas va a ser una contienda muy agarrida y no sé si va a llegar a la distancia pero viene con una motivación tremenda y es que se va a convertir en padre muy muy próximamente vamos a conocer a su rival su rival el Kraken Zamora hay que conocer un poquito de él para esta pelea estuve preparándome mejor en cuanto a mi acondicionamiento físico a mi fuerza me siento mucho mejor en esa parte me siento tranquilo porque hice el trabajo que tenía que hacer y me siento muy bien preparado yo me siento mucho mejor si la pelea se va a la reja al piso en la parte de arriba yo creo que le puedo dar la vuelta en donde se desenvuelva la pelea obviamente yo voy a tratar de llevarme la pelea arriba es lo que me gusta hacer me gusta más obviamente el boxeo se ha visto que soy contundente con las manos entonces eso es lo que voy a hacer y voy a buscar finalizarlo en todo momento Erick Villasmil espero que vengas muy bien preparado porque yo vengo en mi mejor forma y vengo a finalizarte Adelante Allá comienza señores y señores Ismael el crack en Zamora los dos sonaron contundentes en sus palabras los dos sonaron amenazantes ahora que dicen que lo que se dice con la boca hay que sostenerlo en la jaula porque te ríes casi pensaste que iba a ir por otro lado jamás tú siempre un hombre muy claro en sus comentarios a ver que puede hacer este crack que en muchas ocasiones ha hecho explosión dentro de la jaula de combate global y que conocemos ese carácter combativo que siempre lo ha caracterizado peleando desde la ciudad de México con Bomb Breakers uno de los mejores gimnasios ya lo decías de su rival pero Bomb Breakers también crea talento lo sabe pulir sabe pulir un diamante yo creo que eso tiene las manos de Kaki conocen perfectamente la organización combate global tienen varios campeones en diferentes divisiones de peso acá como es el caso del Spartan también David Martínez entrenan Jiu Jitsu en el caso de Eric Villasmil está entrenando Jiu Jitsu contemplan el Jiu Jitsu con Rodolfo Rosales en México y hace el boxeo con Jair Cruz es un peleador que viene muy preparado muy seguro porque sabe que su campo de entrenamiento ha creado campeones dentro de esta organización así que espero que disfruten esta contienda a continuación señoras y señores Eric Villasmil en contra del Kraken Zamora en segunditos regreso señores y señores ya todo está listo para que se venga este gran duelo entre el Kraken y también Eric Villasmil ahí está la edad de ambos más joven del mexicano la estatura prácticamente la misma el alcance más para el venezolano en el peso prácticamente igual Beatriz hasta oficial continuamos con mucha más acción este duelo en la división peso gallo we continue with much more action this bout in the Bantamweight division los jueces son the judges are Vicente Rodríguez James Lázaro and Jonathan Lane y ahora damas y caballeros llegó el momento de un combate global introducing the blue corner la esquina azul wearing yellow vestido de amarillo su peso oficial 135.2 libras his official weight 135.2 pounds with a pro record of three two victories and one defeat con un record profesional de dos victorias y una derrota de Maracaibo Venezuela vía Atlanta Erick Villaspin introducing the red corner la esquina roja wearing green vestido de verde su peso oficial 135.4 libras his official weight 135.4 pounds con un record profesional de siete victorias y dos derrotas with a pro record seven victorias and two losses de sangre mexicana from Mexico City Mexico Ismael Kraken Zamora el referi Christopher Miñoki vamos vamos ok escúchame quiero una pelea limpia ahí están las últimas instrucciones cuídate todo el tiempo del referi de la contienda buena suelta a los dos los dos a su esquina va a sonar la campana señoras y señores este es el Kraken Ismael Zamora del otro lado Eric Villasmil el venezolano suena la campana señores y señores se nos viene la gran pelea ya usted no se le estrega que en cualquier momento puede prenderse el fuego atacando el venezolano con toda la mano derecha primero la patota la volada que falló después el Kraken Zamora que dijo que arriba que él quería estar arriba en la pelea no quiere mucho en el piso le gusta más el strike en esos son buenos los de Palm Breakers en la capital de la república el Casinelli ahorita me hablas me cuentas vamos a ver el mexicano tiene tremendo colmillo como dicen por ahí en la calle es un hombre que tiene muchísima experiencia que se ha montado en la jaula en varias ocasiones vamos a ver que puede hacer el venezolano que es el que quizás los nervios de esa primera vez le pueden atacar primera vez me refiero en la jaula en la jaula de combate Pedrito pues este la disciplina que tiene como base el venezolano Eric es el taekwondo ahí lo vimos como intentó hacer si esa tuchai que falló por el impulso la adrenalina ya sabes venía con todas pero muy bien está haciendo Zamora defendiendo ese intento de derribo que ya se ha hecho a Nieco yo siento que se está desgastando Eric Villasmín y tiene que tratar de crear un poquito la distanza y jugar a su juego o sea está tratando de insistir en ese single leg y está defendiendo muy bien el mexicano y se está desgastando Eric eso le puede costar él sabe que si se va directamente al striking ahí puede ser que en el pecado lleve la penitencia aunque a veces hay que tomar el riesgo en la vida el single leg intentando el derribo pero no lleva más de un minuto ahí no ha podido el venezolano Eric Villasmil hace rato le dije que era de otro lado pero no es venezolano es de Caracas y Atlanta ha vecindado en Atlanta Georgia está ganando tiempo Samora ahí contra la cerca y el árbitro cuando no hay acción puede parar la pere y llevarlos al centro de los estadounidenses sacó la mano izquierda este que es Ismael el crack en Samora y directamente la estrella en el rostro de su contrincante cuidado porque ya venía con el derribe aguanta bien el mexicano el venezolano aprieta intenta ir hacia el frente ya se está comenzando a resbalar sigue ahí metido con esa estrategia el crack se puede salir en cualquier momento lo recibe aunque ya finalmente Villasmil parecía no completa lo que es el derribe cuidado quedó mal puesto Pedro intentó hacer como un ataque a la pierna ahora el mexicano es el que agarra ese tobillo para tratar de hacer un tomo que se llama pero defiende muy bien el venezolano echándose hacia atrás Eric pero ahora tiene el hijo encajado y es peligrosísimo y puede encostarle la rodilla lo tiene lo tiene encajado pero mira ya la línea de la rodilla salió y se lo sintió Eric se resintió ese intento de sometimiento cuidado porque parecía que el tobillo y no solamente el tobillo sino la rodilla podrían sufrir serias consecuencias se lo iba a tronar y lo hemos visto anteriormente aquí una lesión que no se la deseamos a nadie muy difícil de recuperarse pero bueno salió hasta el momento ileso pero les dije que el colmillo del mexicano iba a pesar mucho en este combate y hasta el momento ha sido así ya por lo pronto lo tiene dominado o eso parece aprienta Ismael el crack en Zamora va a buscar el gran pao se defiende bien el venezolano sabe que no le conviene lo veo desgastado físicamente hablando Pedro como que se le va acabando de a poco la gasolina a Villasmín Zamora hizo muy buen trabajo en el suelo creo que sorprendió a Eric por momentos con esos intentos de sometimientos y ahí vemos que insiste Eric y dice vamos a girar con este golpe que se fue en blanco la verdad y simplemente parece que nos soltó con toda la fuerza necesaria cuida chocó con la cabeza los dos ahora la patada de frente ese ganchito al hígado ese ganchito al hígado que no llegó a su efecto final le va a quedar un minuto van dos veces que he visto ese gancho al hígado y pocas veces lo utilizan los peleadores de artes marciales mixtas hemos visto muy pocas veces que un gancho al hígado es efectivo en la MMA pues si ha pasado y han habido muchos mocados pero ahora te digo una cosa cuando utilices mucho las piernas según el caso de Eric que está haciendo ese pateo elevado hacia la cara constantemente con tanta velocidad quemas mucho oxígeno quemas mucha sangre si no traes una condición física sólida pues te puede costar y Zamora ha hecho muy buen trabajo llevando la pelea al suelo combinándolo tantito de intentos de sometimiento que ha desgastado poco a poco a la humanidad de Eric Villasmil que ahora se ve tanto en aprietos allá abajo le van a quedar pocos segundos señores y señores para que termine este primer episodio el primer capítulo el primer round a falta de 10 segundos nos vamos a ir a la pausa con a ver si la ha terminado casi ya en la primera instancia entre Eric Villasmil el hombre del calzoncillo en color amarillo contra Ismael Kraken Zamora el hombre de México vamos a la pausa regresamos señores y señores estamos de regreso va a sonar la campana se viene el segundo capítulo segundo rollo segundo round Cacinella quien le das el primero cuéntamelo definitivamente el Kraken hizo todo lo necesario mostró su experiencia y si estoy muy de acuerdo contigo en que el venezolano se ve desgastado quizás no se esperaba este tipo de mira muy bonita las combinaciones de piernas pero ojo que eso es algo que viene con el taekwondo también cuando el patea está dejando la barbilla muy arriba en las artes marciales mixtas le puede costar y cuando entra en el intercambio también y el mexicano le encanta boxear intercambiar tiene que tener cuidado mira ese corto ese codito que entró sabroso háblame Lindsey Lindsey tiene el open scoring ahí están las argentas open scoring el mexicano se lo llevó de calle ese primer asalto de pe a pa dándole una cucharada a su propia medicina al venezolano que se ha visto mejor en este comienzo de segundo pero que me parece que todavía no tiene claro su plan de pelea vamos a ver qué puede hacer por lo pronto le están dando algunas indicaciones le queda a la espalda a su esquina aunque le están diciendo que el control de las manos cuidado el kraken primero con la rodilla después con el antebrazo alcanza a observar Zamora exactamente lo que está viendo y lo que va a plantearse lo lleva con el movimiento mira mira cuidado no hay ojo que tiene un hiyuuk encajado pero la rodilla la línea de la rodilla ya salió y entonces por eso se puede escapar el mexicano pero ahí trata de volverlo a comprometer otra vez haciendo que parecía dominado pero ahí no hay nada esa rodilla está afuera y no a lo que voy es que Ismael parecía tener dominada la batalla y con ese movimiento el venezolano trató de apretarlo trató de sorprenderlo hasta ahora exactamente me parece que está teniendo un tipo de reacción ahí venía con esos golpes directamente al rostro en esta toma fenomenal señores y señores la toma sanitaria ahí anda Dacio Alonso ahí está la cámara del referí teníamos mucho tiempo sin usar la cámara del referí qué maravilla pues ya vieron cómo se ve quizás por eso es que el referí se está moviendo constantemente señores qué clase de cancho al hígado le acabas de dar a la producción no, no, no qué bárbaro es el riesgo ahí está este que es el Kraken con ese golpe con la mano izquierda la toma insisto cenital fenomenal a mí se me gustó la toma del referí señor productor yo sí la quiero volver a ver acá viene Erick y Yasmin arréglalo Pedro arréglalo si poco viniendo le voy a arreglar los lentes al referí para poder ver oye este fíjate que el asalto ahora se está se está realentando porque están están ahí en esa guardia el mexicano está ganando tiempo sabe que tiene la pelea dominada está tratando de sumar una victoria ahí está cómodo eso es lo que se llama Stalin está tranquilo él puede perfectamente salirse de esa guardia porque estaban abiertos los pies él se puede poner de pie invitar a su oponente al intercambio pero está ganando tiempo Zamora de manera inteligente está sumando pues puntos porque esto en la tarjeta de los jueces cuenta como como control en el octágono se sale el Kraken ataca con la mano izquierda con la mano derecha Villas Mil parece que ya no quiere nada ya no quiere Sopa Cacinelli incluso abre la boca tratando de respirar está conteniendo mientras el grito de México 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 truena en la tribuna señoras y señores nada que hacer para el venezolano por ahora esperando solamente un golpe de suerte sí a ver que puede hacer mira estas peleas sabemos que a veces se acaban de manera inesperada yo creo que todavía no lo podrías dar por descontado porque todavía tiene aire pero si se ve sumamente cansado y se ve superado en experiencia en recursos a la hora de querer sorprender el Kraken además nos ha demostrado que es un peleador bastante completo y que ha ido creciendo poco a poco en la jaula de combate global alguna vez lo vimos debutar después llevando poco a poco las peleas en esa época solamente estabas fuera de tu época yo estaba muy pequeña cuando debutó el Kraken que viene el trabajo de Zamora cómo va pasando la guardia te iba a preguntar pero soy un hombre educado le queda al menos un minuto aguanta el mexicano 50 segundos a partir de ahora dominante Ismael el Kraken Zamora aunque va a buscar la vida de la sumisión o el knockout ya entró uno ya entraron dos aguanta Candela Eric Villasmina el nombre de Venezuela que le den Candela y que le den Candela y ahí vemos y ahí está la cámara favorita de Pedro Moreno hombre pues eso es lo que está viendo referir en tus novelas tienes ese close up le va a dar para llevar los 20 segundos a lo mejor no le alcanza el tiempo señoras y señores 10 segundos 12 a la pausa comercial eso se va a definir en el tercer episodio pausa 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 esto combate global que todavía tiene muchísimo que ofrecer de regreso de regreso señoras y señores nos viene el tercer último capítulo a Eric Villasmín lo veo lo veo cansado al mexicano todavía lo veo fresco aunque con algunos golpes que le dijeron en la esquina a Villasmín Pedrito le dijeron que tenía que ir por el knockout y eso es algo claro porque ha perdido los dos asaltos de manera contundente pero hay algo que en el espíritu y el venezolano que ya no quiere estar ahí y esto se puede acabar aquí mi querido Israel y ya le dijeron a Villasmín aléjate de la jaula porque ahí te va a agarrar y que fue lo primero que hizo va a meterse ahí pues si ese fue el mensaje que le dio Villasmín al mexicano le dijo Zamora espero que vengas bien preparado y pues si vino bien preparado y este es el resultado es una victoria que suma 8 y 2 ya en el récord profesional de Ismael Zamora que se lleva la victoria a casa felicidades que difícil la verdad que difícil intentó pero realmente todavía no creo que entendió el nivel que se necesitaba para entrar a la jaula de combate global sobre todo como un experimentado peleador como lo es el Kraken es que aparte en la esquina justamente le acaban de decir trata de salirte trata de pelearlo arriba fueron muchas inocencias juntas y no pudo pero bueno acá está señoras y señores como quedó la batalla se la lleva el mexicano hacemos la pausa comercial y regresamos con la decisión oficial de los jueces corte de regreso de regreso señores y señores en el combate global vamos a ir con la decisión oficial Beatriz todos tuyos el tiempo oficial 16 segundos del round número 3 de official time 16 segundos de round número 3 y el ganador por técnico knockout el ganador por knockout técnico Ismael Ismael Zamora ahí está señores y señores la victoria para el Kraken Ismael Zamora 7 bueno 8 ganadas 2 perdidas simplemente en el récord que se ha quedado ya el mexicano el de la ciudad de México el hombre vecindado en el gimnasio de bomb breakers ahí está su coach ahí está la gente de la esquina la foto del recuerdo teníamos pensábamos creímos que Villasmil iba a aguantar todavía algo traía batería para el tercer round Casinelli no complicadísimo te lo digo complicadísimo creo que hizo lo que pudo con las herramientas y con la preparación que traía a mi parecer estaba un paso más atrás de lo que se necesita todavía para entrar a una jaula con un tipo tan experimentado quizás necesitaba otro debutante otro que estuviera al mismo nivel de él y te lo dije desde el comienzo me parecía que el colmillo del mexicano iba a ser la diferencia aprendió seguramente de este combate y vamos a ver a un venezolano regresar diferente con todo lo aprendido en esta lección pues Linzy lo ha dicho todo la verdad las victorias nos enseñan pero las derrotas también las derrotas nos enseñan a veces más y yo siento que Villasmil ha aprendido muchísimo lo que se requiere para entrar en una organización como combate global que a pesar de que muchos peleadores nada más tienen cuatro peleas cinco ahí ves que el nivel es otro o sea no puedes menospreciar o subestimar a tu oponente y aceptar una pelea con Zamora fue muy peligroso por falta de su esquina y pagaron las consecuencias es talentoso es talentoso el venezolano puede venir la otra oportunidad ahí están las estadísticas señores y señores ve la cantidad de golpes que soltó Villasmil y lo que se viene a continuación pero bueno ahí están las estadísticas todas para el mexicano nada que reclamar nada que discutir más adelante lo que se viene usted tranquilo no se mueva estoy seguro que la gente no está preocupada Elliot Layet contra Carlitos Calderón pausa combate continúa señores y señores ya se viene ya se viene la batalla esto es lo que voy a a continuación para que usted no se mueva no se vaya Elliot Layet en contra de Carlitos entrando a la jaula Eli Leket Eli Layet el hombre de la bandera de los Estados Unidos háblame de él Pedrito es que es de Estados Unidos es lo que te puedo decir mira viene muy bien preparado le encanta el intercambio lo que es la pelea arriba es un peleador completo se considera él es un striker por excelencia experimentado cuando lo quieras ver 10 años practicando marciales mixtas y entrenando lleva 17 años es una vida entera es un veterano de la jaula un veterano de mil batallas y ya lo veíamos y ya lo veíamos también en las imágenes es un hombre aguerrido un hombre que no le tiene miedo al intercambio como lo decías y eso obviamente pinta para una pelea interesante cada vez que vienen dentro de la jaula estos peleadores que no solamente buscan ganar sino que lo quieren hacer de manera sensacional espectacular y vistosa eso siempre siempre trae espectáculo y tiene un récord muy bonito o sea 4 peleas ganadas con una perdida y eso está muy bien eso brinda mucha seguridad a su campo de entrenamiento a él mismo como peleador va a enfrentar a un rival que tiene un récord exactamente igual o sea que vamos a ver ahora si los dos son norteamericanos los dos aunque uno entrena en Colorado y otro entrena en California las peleas son muy similares los estilos adelante Beatriz quien es el rival y ahora su oponente Carlos Calderón allá viene Carlitos Calderón un poquito más joven apenas por algunos días un joven todavía dentro de lo que es el tema de las artes marciales mixtas comenzando con el Jiu Jitsu también la lucha 15 años ya de experiencia Pedro o sea en la edad están similar en la experiencia también y en el récord también muy similar dicen que los estilos hacen las peleas y estos peleadores están hechos pues uno es un striker y otro es un un maestro del sometimiento y de la lucha entonces esta es la pelea precisamente que queremos ver quien lleva a quien al terreno que más le favorece en este caso Carlos Calderón que es un peleador que viene físicamente muy preparado como lo diría mi estimado Carlos con el traje de Batman puesto estas son la división de las 145 libras en la báscula pero cuando van a pelear ya pesan más muchos se hidratan 15 hasta 20 libras por encima de lo que pesan de un día para otro es increíble acá está Calderón y su rival pausa venimos esto es combate global de regreso de regreso señores y señores ahí está el I Layot en contra de Carlitos Calderón la edad la misma la altura es para Carlitos el alcance es para Layot y el peso prácticamente lo mismo ya está todo listo para continuar con mucha más acción con este compromiso pautado a tres asaltos de cinco minutos en la división de peso pluma everything is set to continue with much more action with this bout set to three rounds of five minutes in the featherweight division los jueces son the judges are Mark Streisand Richard Green Sr. and Richard Green Jr. el momento ha llegado para un combate global presentando en la esquina azul introducing out of the blue corner entra con un récord oficial de cuatro victorias una derrota he steps in with a professional record of four victories one loss weighting at 145.2 pounds registró 145.2 en la báscula vistiendo de azul wearing blue es de moreno valley california Eli savage in the game y ahora su oponente en la esquina roja now his opponent out of the red corner entra con un récord profesional de cuatro victorias una derrota de igual manera he also steps in with a professional record of four victories one loss registró 144.6 en la báscula he weighed in at 144.6 pounds vistiendo todo de negro wearing all black es de aurora colorado representando representando al salvador carlos calderón y el referee para este encuentro el gran christopher minioqui señores y señoras y señores ya todo está listo conocimiento y arrancamos con todo línseca sin él bueno con todo de parte del hombre que parecía que ya no quieren y intercambiar mucho menos vamos al piso que es donde yo soy bueno ahí vemos la lucha y fíjense cuando hicieron esa toma de entrada cuando estábamos viendo a el día mirando a calderón si vieron las orejas como tenían su coliflor ya formado esos también son horas de vuelo en el colchón así que ojo que la pelea va a estar contendida háblame del peso y de la corpulencia el peso es prácticamente lo mismo la altura y la distancia hay unas pequeñas diferencias pero porque el aire se ve como un refrigerador bueno pues y carlitos no vaya usted a saber pero lo cierto es que los dos pesan lo mismo la báxula quizás se rehidrató se recuperó más el aire pero sabes que este israel muchas veces hay gente que engañan cuando los ves en persona porque los ves delgados pero son de huesos con una densidad más 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 heavy y entonces las pegadas son más fuertes puede ser mi queridísimo israel puede ser así aguantó aguantó pero bueno pronto ahí está el hombre del calzoncillo en color azul en contra de carritos calderón el hombre me tiene muy desilusionada la verdad leye porque venía como que iba a tirar golpes sino también fue en la lucha me gustaría ver mucho más acción de parte de él así como nuestro lema lo vimos pegándolo al costal y dijimos no esté bien el intercambio lo van a emplear pero no se anda dice me hiciste un derribo pues entonces yo también te voy a hacer un derribo mira ahora está tratando de hacer como un crucifico pero no se le escapó muy bien la mano tiene ese agarre que se llama decir pero al costado en un par de ocasiones mira le tiene encajada una quimura y está haciendo está haciendo bien la defensa lo que la acerca no le deja torcerse hacia el otro lado y va a venir otro derribo seguramente justamente la pelea que necesitamos para terminar la noche saben por qué porque nos vamos a ir a la cama relajados sin mayores sobresaltos en la toma de la cintura de la ley en contra de carlos calderón pegadito a la jaula pegadito a la malla no puede salirse el hombre de origen salvadoreño ya le dio la vuelta intentó pero no el iLegend está tranquilo por ahora con los suyos recibiendo las instrucciones de su esquina y mira quien tiene en la esquina y cumpliendo con el plan de trabajo si ustedes prestan atención a la esquina ese señor con la bandera americana abrazando su cuerpo es Bobby Green es un excelente artista marcial contendiente de la UFC también en la división de las 155.145 libras un excelente peleador así que de ahí viene y tranquilito recibiendo las instrucciones se la ley apretando sobre carlitos calderón que no ha visto la suya apenas respondió al primer ataque sin embargo se ha quedado ahí corto no ha podido salir adelante no lo deja uy cuidado lo tomó del cuello Pedrito si lo tiene en una guillotina pero no ahí no todavía no pareciera que está encajada pero está levantando muy bien las caderas y pasa la guardia para evitar que se cierre totalmente esa guillotina y que sea peligrosa para él muy bien por parte de Carlos Calderón está tan tranquilo Lan voltea a la esquina le cuentan un chiste él se ríe y luego sigue peleando cuál preocupación mira ahí está en el rostro tranquilito carlitos es el que hace el esfuerzo y el Lan está relajado Cacinelli como si no estuviera pasando ándale hasta que por fin despiérdate que estamos todavía aquí no nos hemos ido a dormir saltando el 1-2 primero con la mano izquierda después con la mano derecha aunque ya le bajó la intensidad este que es el Lae Layet Carlos Calderón se va hacia el frente tratando de salir adelante tratando de demostrar algo diferente pero hoy no se ve muy complicado para el hombre de origen salvadoreño porque ha sido dominado prácticamente no ha podido ver la suya le está tomando el brazo Pedro cuidado aunque también reacciona con golpes de gran unfound vuelve otra vez Leyer a llevar la pelea a donde él quiere al parecer parecía que venía vendió en los videos que iba a golpear para quizás confundir a su rival y ha hecho una pelea completamente distinta pero si está golpeando no más que no como nosotros lo imaginábamos arriba intercambiando golpes y combinaciones pégale con el martillo son las herramientas del incis le faltan las herramientas y el incis imagina un martillo está bien un destornillador un alicate con lo que le sacan los dientes aquí a mi buen Pedro el alicate no lo de los dientes oye mira aquí arrancamos así arrancamos con esa patada y ese codo y después después vino el derribe y ahí el dominio yo sigo asombrado con la tranquilidad de Leyer yo sigo aquí esperándote pensé que ibas a hacer una de Paulina Rubio es que lo hacen tantas veces en el gimnasio de San Miguel Israel son tantas las veces que se enfrentan en el gimnasio con un oponente que ya esto es como uno más tú lo sabes no es mi cup of tea como dirían por ahí no es el tipo de pelea pero la verdad hay que reconocerle a Leyer que ha hecho un buen trabajo eso sí no hay ningún problema hasta ahora ha hecho el plan de trabajo a la perfección aquí se ve el rostro de la preocupación de Carlos Calderón no lo veo preocupado tampoco yo creo que sí yo creo que está cayendo entre líneas está enfocado yo siento que viene decidido a a ver ya me lo recibieron y él trató de responder busca pero golpes fallidos y lo volvieron a recetar el 1, 2 ya me dio tan valiente no parecía que sí pues sí parecía desde aquí se vio como que no estuvo seguro se pasa y las piernitas uy qué timing perfecto por parte de Leyer como bajó el nivel y lo agarró por la cintura en ese momento para llevarlo al suelo y aplicar lo mismo del primer capítulo a dominarlo en el piso sin ningún problema se levantó Calderón pero otra vez lo tiene dominado ahí por la cintura Carlos abre las piernas tratando de evitar el dominio de el hombre de Carlson Signe en color azul lo sigue golpeando Carlos Calderón pero aquí es donde yo creo que la masa muscular que presenta Leyer es la gran ventaja se ve más fuerte en la recuperación después del pesaje me parece que ahí está radicando la diferencia pues el nivel de lucha que está presentando Leyer es buenísimo y lo está lo está ejecutando con una técnica impecable y está llevando al peleador al suelo y está haciendo pues este dominio constante que va a pesar en la tarjeta como vemos ahora la tarjeta oficial de los jueces le están dando la victoria en el primer asalto a Elías Leyes que efectivamente así lo vimos nosotros de este lado también o aguas con ese codo que pudiera ser ilegal eso ya está también a punto de cambiar Israel esos codos que son de 12 a 6 que ahora no se permiten ya la comisión se está reuniendo yo creo que lo van a permitir en un momento ¿en serio? ¿y por qué? ¿por qué si son tan peligrosos? porque los otros son más peligrosos llevan más fuerzas el problema es que estos codos los prohibieron porque dicen que los maestros los artes marciales rompían los ladrillos de hielo en esa dirección de 12 a 6 y pensaron que era muy fuerte para permitirlos en las artes marciales tú sabes que los codazos son navajas literalmente son cortes seguritos que se tienen dentro de las artes marciales mixtas y es por eso lo peligroso pero bueno al final es un recurso para ganar esa es la realidad dentro de las artes marciales mixtas mira la está intentando de nueva cuenta Carlos Calderón pero de ahí no pasa de ahí no sucede está dominado prácticamente asfixiado lo tiene el I.Legend intenta por ahí Carlos de vez en cuando salir de algo diferente pero la lucha es la base esta es una pelea de una sola dirección en una sola vía y es en la vía de lo que quiera ser Legend de nueva cuenta tratando de subir Carlos ahí están los golpes también directamente a los costados es que yo ya veo físicamente hablando hasta mejor la condición del caso de Legend que la de Carlos Calderón por mucho y mira que el desgaste lo puede hacer el hombre del calzoncillo en color azul Carlos Calderón está cerrando la guardia así como lo ven de esa forma es una guardia cerrada donde aprietas el diafragma de tu oponente pero en realidad estamos hablando de un luchador en el caso de Legend que no eso a él no le afecta o sea él lo está tratando de mantener a distancia cuando lo que debería ser siento yo que ya no le ha favorecido la pelea en el suelo es pues crear distancia al contrario abrir las piernas tratarla de colocar en las caderas de su oponente crear distancia y salirse de ahí pero no se ve por donde esa es la realidad ha sido una batalla de un solo lado una sola estrategia lo que funciona desde un principio para que cambiarlo de vez en cuando un golpe como este de parte de la Legend que es el hombre dominante el hombre que ha podido llevarse la batalla el primer episodio ya lo decíamos los tres jueces estuvieron a favor de la que ahora busca con el gran ampaw aguanta Carlos Calderón se cubre un poco pero ya los golpes el desgaste la fuerza mira y está haciendo precisamente lo que habíamos mencionado Israel está ahora metiendo las piernas en el medio de las caderas de su oponente para crear distancia pero la jaula no lo va a dejar eso debía haberlo hecho cuando estaba más en el centro del octágono ahora le va a costar trabajo le cuesta muchísimo trabajo este que es Carlos Calderón insisto en el último minuto de este segundo capítulo que comienza a partir de ahora dominante apabullante nada que reclamar nada que decir con los jueces y le dan el segundo episodio a Legend ha sido un hombre de verdad que ha dominado la batalla sigue en los golpes de costado sigue en los golpes de lado aunque no podemos descartar nada porque en cualquier momento Carlos puede despertar y también llevarse la pelea por la vida de la submisión lo único que podemos descartar es que Carlos se va a despertar y nos va a despertar a todos también porque nos está dejando mal el centroamericano entre un Ledger que se ha visto infinitamente sufrir es difícil es muy difícil salirse de esa posición cuando tienes un luchador un equipo con un background de lucha tan fuerte como el caso de Ledger porque son años y años tratando de encajar a una persona en el suelo y lograr que no se mueva esa es la disciplina de la lucha o sea derribarlo y controlarlo quedan pocos segundos para que termine el segundo capítulo y suena la campana y se levantan ambos peleadores mientras uno camina fresco que pasa porque que estrategia puede tener la mirada intimidante y nada más es para ver si el rival puede hacer algo diferente pero no no se ve por donde el in si no hoy me parece que Carlos está teniendo una de las no peores batallas pero si de las más complicadas de nuestra red si complicadísimo el panorama para el centroamericano que se ha visto superado en todos los niveles por un legend que tiene el control total de la pelea un plan que ha ejecutado a la perfección y que le está dando un resultado sensacional porque esto parece que está ya determinado a menos de que algo sorpresivo termine ocurriendo de parte del centroamericano lo que vienes hoy evidente que crees que pase que va a ganar Lady y que luego vamos a tener un combate global extra maravilloso lleno de entrevistas con los ganadores y después de que hagamos eso todos nos vamos a ir a dormir venga ahí está Carlitos Calderón ya lo veo con las huellas de la batalla Pedro Yago incluso con la sangre a pesar de que lo limpiaron sigue la sangre corriendo y es que le ha ido bastante mal otra vez dirían por ahí otra vez la misma esa que me llega hasta el corazón porque no de verdad y aparte creo que fue muy frontal Pedro va Carlos se entrega y ahí lo agarra Lady como si nada prácticamente a ver cuidado prácticamente lo tiene está intentando sometimiento pero es que los cuerpos están sudados y ahora es fácil para Lady escaparse de ese intento de sometimiento que está haciendo Calderón lo midió muy bien lo tiene calculado la distancia es perfecta cuando va a entrar Calderón entra Lady de repente cambiando de nivel y llevando la pelea al suelo ahí está el open score el open score oficial de los jueces dándole el round como lo habían visto mis compañeros a favor de Elias ahí está llevarnos el segundo capítulo 20 de 18 recordar que esto es oficial no es una opinión personal no es que nosotros creemos es la sumatoria de los puntos que tienen los jueces si las esquinas utilizan este open scoring para saber exactamente cuál es el plan de pelea o qué falta si sabes que vas perdiendo en dos rounds necesitas ir por el nocao o no te puedes confiar no hay ningún tipo de sorpresa a la hora de que se dé un resultado porque tú bien sabes las esquinas están bien informadas de lo que ocurre en el primero y el segundo salto entonces el tercer salto ya lo tienes que haber planificado para tratar o de mantener un marcador o de darle vuelta sí porque la pelea no ha estado cerrada o sea ha sido de un solo lado exacto en este caso pues ni siquiera hacía falta el open score pero sí pero sí es un dato importante cuidado con esos golpes directamente de line leyes intenta carlos calderón con esos codos taparse van varios codazos a la cabeza por ahí reclaman por ahí algo de que pueda ser ilegal pero ya en este momento carlos ya tampoco tiene la fuerza necesaria para hacer mella ilegal debería ser todos los snacks que veo que escondiste debajo del escritorio y usted porque anda viendo todo lo que escondiste híjole no les voy a contar señores pero les puedo decir que es más armamento que el que trajo carlos calderón hoy a la jaula de combate global nombre Israel hay que aprovechar hay que aprovechar porque luego uno termina con hambre esa es la realidad cuidado con este que es el line leyes yo lo que terminé fue con ganas de un mejor combate habíamos tenido dos sensacionales para comenzar la noche también el del venezolano con el mexicano estuvo muy bueno a pesar de que sí fue muy superior el Kraken pero ese está lento y así se va a quedar esta pelea así me lo vas a contar así fíjate Leyes está muy cómodo está en su casa está en su gimnasio está gozando esa media guardia golpeando con el ground and pound cada vez que puede y manteniendo su rival a ras de lona sumando puntos en la tarjeta de los jueces es una victoria muy cómoda no es vistosa la pelea pero técnicamente es muy efectiva técnicamente hay que darle todo el crédito estamos hablando de vistosidad porque bueno quedé yo mal al decir que este era un hombre que cada vez que entraba a la jaula nos regalaba peleas vistosas ahora bien yo creo que la arrancamos Israel termina antes de la pelea bueno ahí está el Ilay que le queda minuto y 25 segundos no se va a salir del plan le ha funcionado toda la noche Carlos es el desesperado el que intenta aprovechar la jaula moverse de un lado para el otro pero no ha podido o no ha sabido también hay que decirlo de esa manera tú tienes que estudiar contra quién vas tienes que saber exactamente qué es lo que no debes de hacer para darle la oportunidad a tu rival y me parece que en la esquina de Carlos o Carlos mismo Pedro nunca aprendió exactamente que no debería ponerse de frente quedarse quieto quedarse estático porque le iban a aprender es que yo no siento que Carlos haya hecho algo mal simplemente su rival lo ha hecho todo mejor en el sentido que ha tenido el timing perfecto a pesar de que Carlos haya creado la distancia a pesar de que haya hecho los amares necesarios para golpear el timing de Elia ha sido superior entonces eso es lo que pasa si estás alante de tu rival en cuanto a la toma de decisiones pues esto es una pelea las peleas son así son problemas que le presentas a tu oponente y él te va a presentar problemas a ti quién es el que más tiene la capacidad de resolver los problemas pues en este caso ha sido Leyer pero si yo no estuviera viendo esto pensaba que me estabas dando una clase de matemática ahí te vi sacando cuentas Lince hasta que de repente soltaste el lápiz 10 segundos ¿cuál es el problema? dale que lo apunto a partir de este momento señores y señores para que termine este último capítulo este último rollo este último round no hay ni que decir de un lado al otro de norte a sur de costa a costa se llevó la batalla sin ningún problema fresco así tranquilo de regreso de regreso señores y señores en combate global vamos a conocer la decisión de manera oficial después de tres asaltos de mucha más acción after three rounds of much more action todos los jueces están de acuerdo all the judges are in agreement con tarjetas treinta a veintisiete with scorecards thirty to twenty seven todas a favor del ganador por decisión unánime all of them in favor by the winner by unanimous decision de Moreno Valley California Eli Savage luvia señores y señores alguien tenía la duda no ahí está la victoria de la ley por decisión unánime vamos a hacer la pausa comercial y regresamos regreso de regreso señores y señores aquí en la jaula de combate global que bueno que aparecieron los knockouts por lo menos en la banda porque no pudimos terminar la noche de esa forma ahí está ahí está señoras y señores la pelea no fue no fue tan buena pero bueno el 15 de diciembre 8 peleadores una copa y 100 mil dólares que son la caja registradora es realmente un torneo que pareja la exigencia mental y física de dos participantes ocho guerreros solamente uno podrá salir con esa bolsa de 100 mil dólares pero para ello tendrá que meterse tres veces a la jaula y salir victoriosa y qué va a pasar el 17 de diciembre pongan atención Conor McGregor I challenge you in this island versus Mexico combate global I am gonna bet a case of my tequila against your beer and let's see what happens of course Mexico is gonna win ok accept the challenge qué cosa los países qué cosa lo que se viene caracterizados por ese peleador que no se entrega que da absolutamente todo que va para adelante que no le tiene miedo absolutamente a nada definitivamente una noche histórica después de la final del fútbol mexicano pues la verdad que sí no sabía que Conor McGregor tenía cerveza yo pensé que era whisky lo que él no, no, no pero bueno eso va a ser Irlanda contra México va a estar interesante el tequila es el tequila a mi que me den pescais bye Clintie bye Pedro Copa Combate se viene más adelante bye gracias buenas noches chao bye